Música Continuamos con Aidee Domínguez, ella es psicóloga clínica. Aidee, cuéntanos cómo la gente cada vez que hace un balance a final de año siempre encuentra tantas cosas que dijo que iba a hacer y al final no hace. ¿Qué hacemos para cambiar esa realidad? Seguirlo haciendo, hay que seguir haciendo sus metas y objetivos, aunque hayan algunos que se nos queden en el camino y saber que eso es normal, que eso es esperable. ¿Por qué? Porque hay variables en esas metas y objetivos que tú no podrás controlar, ya sean económicas, políticas, sociales, educativas o de otras personas que tuvieron que contribuirte y no pudieron. O sea que sigamos haciendo nuestros listados, vamos a proponernos llevarlos a cabo de la mejor manera, con el mejor esfuerzo, pero si hay elementos que no funcionaron, pues no pasa nada y los retomamos el año que viene. Yo creo que es muy bonito aprovechar el reinicio de meses y de semanas que como acabamos de comenzar para proponernos mejoras como personas, alcanzar objetivos educativos, económicos, laborales, en salud mental también, en salud física obviamente. Yo creo que es muy oportuno y que es sensato que sí que nos inseremos y nos propongamos objetivos y metas realistas, acordes a nuestro estilo de vida, siempre pensando en evolucionar, en ir un poquito más allá, en salir de zona de confort, eso también es muy válido y necesario, y que eso nos hace enorgullecernos, crecer como seres humanos y aportar al entorno que tenemos alrededor. Pero tú me decías de un plan para nosotros poder ver, materializar esos objetivos. Sí, por tiempo lo vamos a mencionar de forma muy precisa, eso es un método estadounidense muy conocido, el método SMART, para hacer metas y objetivos viables y realistas. Lo primero es que SMART es una sigla, la S significa específico, mientras más específico o pequeñito tus objetivos, mejor pronóstico para conseguirlos o alcanzarlos. La M de medible, hay que medir recursos, tiempos, esfuerzos que voy a hacer, cosas que voy a necesitar para poder tener a la mano las herramientas para llevarlos a cabo, ¿verdad que sí? La A de alcanzable, yo no puedo aspirar, por ejemplo, yo a ser astronauta, porque no tengo las competencias ni recursos, ni me interesa el tema, o sea que hay que ser, tiene que ser alcanzable. Realista es la R de SMART, acorde a mi realidad, como dije anteriormente, realista implica que yo no me proponga metas que realmente estén tan lejos de mí, que en vez de luchar por ellas me frustren el camino. Y la T, la T de SMART, la última letra es tiempo. Yo debo tener un tiempo específico donde yo diga, en tres meses, en cuatro, en seis, yo voy a conseguir esto. O en tres meses estaré en este nivel. Más o menos por ahí va la cosa. ¿Qué te parece? Ustedes pueden seguir a Aidee Domínguez en sus redes sociales, allá pueden hacerle todas las preguntas sobre este método, sobre cómo podemos materializar estos planes que tenemos para este inicio de año. Nosotros agradecemos a ustedes que continúen la sintonía con la cosa como es. Nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!